Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Eso, muy buenas. Bienvenidas, bienvenidas a ese nuevo ejemplar, ejemplar del programa Ellas. Es un ejemplar, ¿eh? Sabéis que tenemos muchos seguidores, sobre todo en Facebook. Hay mucha gente que nos escucha. Genial. Esto es como radiopatio. Aquí contamos lo habitual de cada día, intercalado por cosas importantes también. Siempre surge algo importante de estas conversaciones. Claro. Siempre hay algo que sacar. Sí. Habían propuesto un tema por ahí, ¿eh? ¿Te parece bueno? Pero no sé si es interesante. Pensar en el agradecimiento, el reconocimiento. Reconocimiento, ¿no? Reconocer de dónde uno viene y qué significa y cómo se manifiesta. Porque se trata de decir, muchas gracias. Ah, pero eso es una cosa muy importante, porque agradecerle al otro es reconocer que a uno le falta algo, ¿no? Por eso pide. El que no pide es porque no le falta nada. Pero al que le falta algo, tiene que pedir. Pero lo que pasa es que reconocer que a uno le falta es una cosa muy grave. ¿No? En general la imagen es de una completud. Yo lo tengo todo, soy toda, soy, ¿no? Reconocer la falta en uno es... Sí. Bueno, pero hay unos que van diciendo que le faltan un montón de cosas también, ¿no? Que se pasan. Digo, que también es que me falta, me falta, me falta, me falta, me falta y están reclamando siempre. Pero es la mamá, ¿no? Le dicen, dame, 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 dame. Es como una teta. No, pero dame, 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 ¿qué es? La teta. La teta. La urgencia del recién nacido. Dame que me muero, dame que me muero. Claro. Pero después el niño va creciendo, ¿no? Ajá. Entonces ya la mamá se desprende de él y él empieza a ir. Me falta mi mamá. Ahí empezó. Y también dar la gracia, también dar la gracia reconocer que ha habido un trabajo también para llegar uno donde está. Que no nace de así, sino que hay un montón de personas que, bueno, que uno... Y un montón de pensamientos, etcétera, para que uno también pueda llegar donde está. Gracias, Freud. Es como negarlo, ¿no? A mí me parece que la mejor manera de reconocer y agradecer a los maestros, a los que nos han ayudado a estar aquí, es haciendo las cosas que corresponden y haciéndolas bien lo mejor posible, ¿no? Digo, mostrando que esos que te ayudaron y confiaron en ti y te dieron, era alguien inteligente que sabía que tú podías, ¿no? Porque... Era inteligente porque sabía que tú podías, sí. Claro, tú le das la razón, ¿entiendes? Si luego tú te haces la boluda, la tonta y no aprovechas la oportunidad que te dieron, entonces les haces a ellos tontos. Es como si... Es una tonta. Sí, como es el paciente que dice, el psicoanálisis conmigo no podrá, ¿no? Claro. Claro, porque agradecer, ¿no? En psicoanálisis entonces sería también transformarse, ¿no? No solamente mantenerse, sino también transformarse. Claro. Interesante. Claro, porque si uno crece, también crece el otro. Claro, también le das a decir. Es como la deuda simbólica, ¿no? Yo he recibido y ahora también me toca a mi edad. Es que es contra natura no tener crecimiento. Si crece hasta el pasto. Todo crece. Qué bueno, creo que hasta el pasto. Todo crece, ¿por qué uno no va a crecer? Bueno, pero hay unos que no crecen, envejecen. Claro que es diferente. Está bien esa apreciación, porque está la idea de que con los años uno, ¿no? Que son los años los que te dan la sabiduría o la inteligencia, y no son los años. Es el trabajo que tú hagas, ¿no? Claro, hay que diferenciar la edad mental. Hay jóvenes viejos, ¿eh? No solamente es el paso de los años, la vejez. Hay jóvenes que son viejos. Claro. Sí, es la idea de los prejuicios. Tienen ya de jóvenes y la vejez ahí prematura, ¿no? Sí. Sí, sí, total. Son 40 años que parecen 70, que son 20 años que parecen 80. Pero, como dijo Virginia, son los prejuicios. Sí. Si te comes los prejuicios, los heredas ya desde jovencito, y eres inamovible, ¿no? Una piedra intransformable, o quieres hacer creer eso, porque es que es imposible. Pero bueno, quien se mantiene en esa posición, pues sí, va a ser un viejo toda la vida. Bueno, pero ahí también hay una cosa como piedra. Como una piedra que se fuite al reino mineral. Hay personas que se mimetizan con el reino mineral, se identifican con las piedras en vez de con las piedras. Mira, Laura dice que ella. Espérate, no. Que aparte de la piedra, yo creo que también está... Hay un corazoncito, hay un corazoncito. Puede ser de Ete. Que aparte de la piedra, yo creo que también es una cuestión de frigidez, ¿no? Es decir, que no dejas que nada te penetre, ningún pensamiento nuevo, nada diferente. Y claro, cuando uno aprende, se siente joven. Bueno, Laura, hasta que llegue un macho de verdad y atraviese esa dureza. Claro, así que los pensamientos más novedosos están ahí, que son capaces de... ¿Vos sabés que la frigidez se cura, no? ¿La qué? La frigidez se cura. Claro. Bueno, es lo más fácil. Es una nebrosis. Peor es la esquizofrenia. No, no tiene nada que ver. No, por eso. La esquizofrenia es más escandalosa, pero sabemos que es cuestión de cantidad, ¿no? Claro. No se sabe que se cura más fácil. No se sabe que es peor. Es una psicosis. Es que tiene que ver con el sujeto, ¿no? Claro. La nebrosis, que Dios me libre, que no se va. Es que vive conmigo, es mi vecina. Mi acompañante, ¿no? Como, le he puesto un nombre. Eso sería divertido, ¿no? El neurótico que pone un nombre a su negrosis. Lo voy a hacer. Así digo. Menaza últimamente está haciendo hincapié en esa idea de que es que ustedes no creen en la... O sea, como que es que no creen en la neurosis. Que se ha normalizado. Que se ha normalizado. Sí, como que es una enfermedad, ¿no? Y que a veces eso como que lo normalizamos, como que todo el mundo es igual, como que los pacientes, ¿no? Es igual, como dentro de la normalidad. Y no, es una enfermedad la neurosis. Así cosa. Es una enfermedad. Claro, total. Que puede llevar hasta la muerte. Prematura. Porque la muerte llegará. Pero prematuramente. Y de mala manera, la neurosis colabora. Bueno, pero yo creo que también hay una neurosis general en el sentido de un abandono total por interés por lo social, ¿eh? Solamente están ocupados en su ombligo, en no tener estrés, en no tener esto, en no tener lo otro, que baje no sé qué, que levante no sé cuánto. Y no se ocupa nada de lo social. Meditación. Vamos a hacer meditación. Y se van por ahí meditando porque eso les hace bien. Dicen, ¿no? Que no lo dudo que hace bien, pero digo que es como abandonar toda la parte social. Pero es como quien tiene el dolor de muela y nada más se fija en el dolor de muela. Porque no pueden mirar otra cosa. Están enfermos. Dolor anímico, ¿no? En la neurosis. Pero claro. Y eso es bastante invalidante para lo social. Pero tiene que ver también con el sistema capitalista, porque es cierto que hemos pasado en un corto periodo de tiempo, en un siglo y medio, de unas condiciones sociales muy malas para gran parte de la gente a que haya una mejora, que haya un desarrollo de la clase media, de que la gente pueda vivir en condiciones muchas veces que cree que son buenas. Y que con eso basta. Es decir, hay como una creencia de que con poder tener una vida tranquila es lo máximo a lo que pueden aspirar. Es como una anestesia psíquica. Porque antes, por lo menos, estaba ese espíritu de como vivo mal, lucho por un ideal o por algo. Ahora, el ideal es como si se ha cumplido, porque el ideal es ir los domingos a comer o poder gastar en esa vida cotidiana. Lo ideal es no sufrir. Obtener una dosis de sufrimiento lo más baja posible para poder hacer las cosas que tenemos que hacer para cumplir con la familia, porque están teniendo con la familia nada más. Pero si no, no habría ese consumo de psicofármacos. El agradecimiento es así a la familia, no más. Que lo que pasa es que el sufrimiento, primero, hay mucho sufrimiento que se podría hacer con otra cosa con ese sufrimiento, ¿no? Pero también hay mucha adicción al sufrimiento. Que esto es fuerte decirlo y te mata. Pero muy verdadero. Muy verdadero. No es fuerte, es muy primitivo. Porque ya en los principios de la creación del sujeto psíquico está el masoquismo. Y es erógeno, está en el cuerpo el masoquismo. Entonces ya está en nosotros. Lo que pasa es que hay que atemperar esa pasión, ¿no? Que es una pasión el masoquismo. Es una cosa que todavía no se simbolizó, ¿no? Bueno, pero hay un masoquismo donde hay un placer en el sufrimiento. Y eso es cada uno de nosotros que tiene eso. Placer en el sufrir. Entonces estaba, ¿no? El placer que daba bienestar y está el otro tipo de goce, se llama. Que es con el sufrimiento. Y eso es constitutivo del ser humano. No se puede apreciar. Lo que pasa es que se puede civilizar. Se puede civilizar, pero ahí, ¿no? Y Freud decía, todo el mundo estaba puesto en el agujero de la muela que le dolía. Había borrado todo el mundo exterior. Y todo él estaba en el agujero de la caries. Entonces se anula todo el mundo. Lo único que existe es el dolor, ¿no? Pero que parece que es eso, ¿no? Que lo que están haciendo, ¿no? Para hacer de nosotros lo que quieren. Es decir, que nos neurotizan. Bueno, ya estamos bastante preparados para eso. Pero suben el volumen de la neurosis. Sí, sí, total. Entonces hay un subidón de volumen y con eso estamos súper ocupados. Sí, porque sería una cosa como que para los votos, ¿no? Os digo, como para manejar las tendencias. Lo que dice el NASA, ¿no? Que les sale más barato manejarnos, ¿no? Claro, porque al final lo único que les interesa es tener el poder, llegar al poder y luego hacer lo que quieren una vez que están ahí, ¿no? O poner en el poder a la gente que les va a seguir el rollo. La marioneta, la marioneta de turno. Claro. Sí, hubo un error también, ¿no? En las apreciaciones del individuo de acá, de la ciudad de Madrid, ¿no? Cuando la intendenta dijo que había que las costumbres del madrileño eran tomar una caña a la salida del trabajo. Y no, no son esas las costumbres únicas. Está la gente que va al teatro, que va al cine, que va a los recitales de poesía, que va a los recitales de poesía. La alcaldesa anterior hablaba de que a los madrileños les gustaba leer, ¿no? Les gustaba leer, por ejemplo. Digo, pero bueno. El otro día pasé por un teatro y estaba lleno la entrada del teatro. El Rey Sol. Eso nunca hablan en televisión. El Rey Sol. Pero, ¿qué teatro? ¿Qué obra, Cruz? Porque también las obras donde hacen mucha publicidad, pues por supuesto que están llenas. Hablan de la industria del divertimiento, no de cultura. La industria del divertimiento. Yo hablo de que eso, de que hablan del fútbol, se ve toda la gente entrando en el fútbol, pero no se ve nunca alguien entrando en el teatro. Y también hay gente que le gusta el teatro y también hay gente que le gusta el cine y también, ¿no? Y luego otra cosa es que el otro día vino un señor a trabajar y le ofrecí un libro y me dijo, uy no, si yo llego a las ocho de la noche a casa y me pongo con el teléfono a ver eso y me quedo dormido enseguida. O sea, digo, que llego muerto. Mejor mirar televisión que me mantiene el espíritu más de tiempo con luces y ruido. Pero también es un prejuicio, ¿no? Porque, perdón, porque utilizas la lectura como una cosa de mesita de noche para dormirte, pero es que depende de la lectura. Hay lectura que te despierta, que te da mal. Hay mucha gente que, como dice Cruz, no puede ni leer, no quiere ni leer. Que está fuera de todo eso. Hay mucho analfabetismo funcional, hay que decirlo, ¿eh? Mucha gente que sabiendo leer, o sea, habiendo aprendido a leer, no lee, no lee nada. Pero un cuestionamiento también. Si decimos teatros llenos, que han estado un montón de tiempo cerrados, teatros llenos. ¿Y por qué los actores están viviendo en tan malas condiciones y se están muriendo en las condiciones que se están muriendo? Es decir, ¿por qué hay personas que tendrían que ser espléndidas, que villar, porque son artistas que trabajan para eso? Y es un curro poder prepararse los personajes. ¿Por qué están en las condiciones en las que están? ¿Por qué tienen tan poca cobertura social? ¿Quién se lleva el dinero? Si están los teatros llenos, ¿quién se lleva el dinero? La ministra de Trabajo ahora ha prometido que va a regularizar toda esa situación de los actores para que tengan contratos. Sí, estaban reivindicando hace poco los actores. Claro, vemos los multimillonarios y famosos. Hay un montón de gente que curra de artista y que ha estado a dos velas y que no ha tenido apoyo. Hay gente que hemos visto, artistas brillantes, que siguen muriendo. Antes del tiempo que le corresponda por cuestiones de salud mental, como estamos diciendo reiteradamente, y una salud social también. Porque cuando estás ahí y brillas te quiero mucho, pero luego cuando necesitas ayuda porque no tienes trabajo, porque el empresario pasa de ti o porque te roban, te dicen, no, es que has hecho las cosas mal. Me impresionó la muerte del fotógrafo, vieron que se murió, se desmayó, el fotógrafo famoso este. En mayo, pasaron seis horas y nadie le preguntó qué le pasaba, se murió de frío, nueve horas en el suelo y nadie preguntó nada. Nueve horas en el suelo. Un fotógrafo muy conocido que vive en París, 84 años es, salió a la calle, en París, se desmaya y nadie le presta ayuda. En París, en París, hace muchos años que es así, en París dicen que hay en el tren jóvenes que se hacen violar y hay otros que están en el mismo vagón y no dicen ni mu. Digo, ni llaman a la policía, ni alertan, ni ponen la alarma para no tener problemas. Digo, París es una ciudad muy, muy dura para vivir. Es como una vuelta a siglos atrás, porque esa historia también me recuerda a la de Gaudí, que también le pasó algo parecido, que la atropellaron. Y por lo que se ve, como iba vestido como de trabajo, porque estaba con la catedral, estaba recomponiéndola, estaba haciéndola, se estuvo ahí tirado en la calle, me parece que fueron dos días o un día. Y ya un discípulo suyo lo vio, lo recogió y se lo llevó al hospital, pero al final murió porque estaba tirado en el suelo. Nadie se hacía cargo de él, nadie le preguntaba, nadie le levantó porque era como un inicio. Él estaba muy mal vestido porque llevaba la ropa sin sucia de estar trabajando. Y nadie le hizo caso. Era como una diferencia de clase, ¿no? Como que ves al pobre y ahí se queda porque no... Como si no fuera humano, ¿no? Como si no fuera una vida, fuera una vida de segunda categoría. Es muy fuerte. Bárbaro, ¿no? Es barbarismo eso. También pasa en Estados Unidos eso, porque si ayudas a alguien después tenés que testificar y no sé qué, nadie se quiere comprometer y tampoco se acercan a nadie que esté descompuesto o tirado en el suelo. Sí, bueno, Ani, en Estados Unidos debe ser el colmo de los colmos, ¿no? Debe ser una forma de vida muy deshumanizada, ¿no? Esta del capitalismo salvaje que, no sé, solo interesa, solo es interesante o bueno lo que da dinero. Si no te da dinero, ¿para qué te vas a meter ahí? ¿Te vas a buscar problemas? Es una cosa así, ¿no? Pero no piensas que también, porque cuando decía el otro día amenaza, bueno, que lo vemos también en los medios, ¿no? Que lo quieren transformar en máquinas. Entonces, si nos deshumanizan, ¿no? Cuando ves a esos cantantes ahí del Festival de Benidón que ya no tienen, son, ¿no? Ganan la cosa, pero no tienen alma, son como máquinas. Y claro, va a ser más fácil reemplazarnos por máquinas. Si lo que vemos, digo que el telediario, el periodista que da el telediario, si no tiene un lapsus de vez en cuando, parece una máquina. Porque amenaza, dice, si nos quieren reemplazar por máquinas y nos dejan fuera, el hombre lo va a romper todo. No se va a quedar de, o sea, vamos a romper todo. Pero claro, si ese hombre está debilitado, si está también comido la cabeza, si está enfermo, es más difícil que participe en ese lo rompo todo. Pero bueno, no sé, digo que por ahí deben ir los tiros también, ¿no? Dejarle un poco fuera de circulación o fuera de las cadenas humanas que podrían producir transformaciones y se lo proponen, ¿no? Bueno, eso es la adaptación, quieren adaptarlo al individuo. La adaptación, hay gente que la pensó mucho, ¿eh? Es un síndrome de Darwin, la adaptación al medio ambiente. Y adaptan, ¿no? Y te conforman de acuerdo... Tiene que ver con la supervivencia, ¿no? No va a crecer lo de acuerdo para... Bueno, pero la adaptación de Darwin iría más en la línea de, bueno, pues ahora vienen las nuevas tecnologías, me adapto, viene no sé qué, me adapto, ¿no? Es el humano el que se adapta para sobrevivir, para crecer, pero... Viene el capitalismo y me adapto. Viene el esclavismo y me adapto. Bueno, también vienen las cosas malas, ¿no? En la adaptación, no solamente las cosas malas. Pero también, claro, pero nosotros somos un ejemplo de que uno se puede adaptar al capitalismo, puede vivir en el capitalismo y puede vivir bien, porque hay otras herramientas que sumándolas te hacen vivir bien en el capitalismo, ¿no? Porque no vas a negar el capitalismo si estamos todos sobredeterminados por eso, sería una locura. Y sin embargo, está visto también como un signo de salud, una persona adaptada al sistema, que no le produce ningún escosor, es signo de que está bien, que es una persona saludable, ¿no? Bueno, en la salud mental hay una corriente que dice que hay que adaptarlo al loco, en vez de curarlo, lo adaptás. Formás en una máquina adaptada. Y esa es cura. Depende de la idea con que mires las cosas, claro, de la ética que sostengas también, ¿no? Sí, claro, el psicoanálisis con el loco hace otra cosa, porque en el análisis se puede transformar, ¿no? Se puede llegar a una posición psíquica más saludable y ser un ser social transformador de su realidad material. Tampoco es adaptación lo que busca el psicoanálisis, sino que te enseña la realidad en la que vives, manejarla o por lo menos vivir ahí y con los recursos de que dispones, hacer las cosas convenientes para ti, ¿no? Digo, una cosa así es más... Sin dejar de cuestionarla, es decir, alguien que sepa que detrás de lo que te muestran hay otra realidad. Es que, por ejemplo, a mí sí me ocurría también que la revolución industrial, cuando incluyeron las máquinas, también se intentaron luchar contra las máquinas, pero no pueden luchar contra eso porque está sobredeterminado por el sistema, pero luego hay otras vías, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos que hay un capitalismo salvaje, pero también están creciendo comunidades, ¿no? La medicina integrativa, hay un producto también ecológico, está el psicoanálisis, ¿no? Que están sembrando por diferentes campos que no son los oficiales y no sé, yo cada vez los veo más, ¿no? Que hay personas que se están uniendo para tener esa lucha sigilosa, ¿no? Porque la gente no es tonta en el sentido de que hay cosas que ves que por los medios tradicionales no te ayudan y que están dirigiendo su mirada también a otros campos y están produciéndose, digamos, comunidades de más salud, ¿no? Y de otra forma de ver la vida. Claro, lo que decía Cruz, ¿no? Una cosa es lo que vemos en televisión y otra cosa es la realidad, ¿no? Claro, y luego está una realidad tecnológicamente muy avanzada, por ejemplo, ahora ya se ha producido el coche que vuela, ¿no? Me decía el otro día que China ya ha producido el coche que vuela, fíjate, pues mira, eso de no meterse en ninguna guerra les lleva a poner toda su energía en la invención, en el avance tecnológico, no sé qué, pensando en el ser humano que son máquinas para el ser humano también, ¿no? Que no es que lo quieran sustituir. Si son un montón, ¿cómo van a querer sustituir a 1.300 millones de personas? Que va a ser más difícil, ¿no? Puede hacer una máquina que haga el trabajo de toda esa gente, ¿no? Imagínate ese potencial de trabajo, ¿cómo va? Claro. Entonces eso también es una realidad. Pero bueno, estamos en una época de transformación brutal, ¿no? Sí. De transformación brutal. Por eso que el psicoanálisis realmente es un instrumento indispensable para poder hacer frente a esas modificaciones. A mí me ha salido un ratón en el dedo, mira. Digo, el desarrollo trae cosas muy interesantes y depende de cómo la usemos. Ya con la teoría de la relatividad se produjeron desarrollos muy provechosos para la humanidad y desarrollos nefastos. Depende siempre de cómo el hombre lo haga, de esa pulsión de vida o pulsión de muerte. Por eso al mundo le falta un tornillo y bueno, el psicoanálisis es un instrumento muy importante tanto para que la clase proletaria pueda despertar de esa indonimia, de ese desconocimiento de su situación actual y para que los poderosos, bueno, gocen de un poco de esa luz mental porque sabemos que es un mal generalizado. Nombraste una palabra, dijiste una palabra que era proletario. ¿Qué dijiste? Tené cuidado que te van a atistar de comunista. Bueno, no nos callarán, pero hoy tenemos que dejar aquí porque aprieta la programación del Grupo Cero y dice que ahora es el tiempo del tango y yo, de ese espacio musical donde se reivindica ese género artístico tan importante y tan universal, el tango y yo a continuación en Grupo Cero Televisión y la próxima semana seguimos aquí en ellas, conversaciones diversas con estas maravillosas compañeras de palabras y de proyecto. Muchas gracias. A la semana próxima. Muchas gracias. Agradezcamos. Gracias, gracias. Seamos agradecidos. Gracias a ustedes. Agradecidos. Chao. Luz y amados. Chao, chao. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Teléfono 917581940. Chau. Allina. Chao. 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 Gracias.